¡Es hora de ciencia! Hola amigos, nosotros ya hemos aprendido un poco sobre algunos de nuestros cinco sentidos. ¿Recuerdan cuáles son nuestros cinco sentidos? Tenemos el gusto, el oído, el tacto, la vista y el olfato. Ya hemos aprendido sobre el oído y el gusto. Hoy vamos a aprender un poco sobre la vista. ¿Listos? Vamos a comenzar. Todos tenemos ojos. Hasta los animales tienen ojos. Nosotros usamos los ojos para ver. Nuestros ojos son los órganos de la vista. Usamos los ojos para ver colores, tamaños, figuras, posiciones y distancias. Nuestras pestañas, los párpados y las cejas ayudan a proteger a nuestros ojos. Las partes del ojo. En nuestros ojos nosotros tenemos la pupila, la córnea y también el iris. En la actividad de hoy vamos a usar nuestros ojos para ver algunos artículos. Asegúrate de ver bien todos los artículos porque vas a tener que adivinar cómo son, de qué color era, qué figura era. Usa tus ojos para esta actividad. Si gustas hacer esta actividad, hay algunos artículos que necesitarás. Primero, vas a necesitar una caja con tapadera. El tamaño no importa con que la puedas abrir y cerrar. También necesitarás cinta adhesiva. Yo voy a usar esta cinta adhesiva gruesa porque vamos a pegar todos los artículos aquí adentro. Por fin, ocuparás artículos diferentes. Cualquier cosa que tú encuentres en tu casa. El tamaño no importa con que tenga colores diferentes. Yo aquí usé un cepillo de dientes morado, un peine azul, unas tijeras anaranjadas, un osito de mi perrito, una jirafa, café y verde, una manzana roja, un lápiz amarillo, una cuchara negra, una rosa roja con verde y un curita. Y me parece que adentro es café. Ya que tengas todos los artículos que tú quieras, vamos a comenzar a pegarlos aquí adentro. Comienza por arreglar los artículos como tú quieras en la caja. Luego, vas a agarrar pedazos de cinta adhesiva para poder pegar los artículos en la caja. Asegúrate que los artículos no se muevan o se caigan cuando tú muevas la caja. Si esta parte es muy difícil, puedes pedir ayuda a un adulto. Cuando estén listos para comenzar, vamos a empezar el juego. Vas a necesitar mucha gente que te ayude con el juego. Vas a abrir la caja y dejar que miren por unos segundos y luego la vas a cerrar. Les vas a preguntar, ¿qué vieron en la caja? ¿Vio una jirafa con una camisa verde? Sí, había una jirafa con una camisa verde. Luego la cierras otra vez y le preguntas a otra persona, ¿qué es lo que viste en la caja? Unas tijeras. ¿De qué color? Verde. Vamos a ver si es cierto. Sí, había unas tijeras, pero eran anaranjadas. Puedes seguir preguntando a otra persona, ¿qué es lo que viste en la caja? Un lápiz. ¿De qué color? Azul. Sí, había un lápiz, pero no era azul. El azul era el peine. Continúa haciendo tu juego hasta que termines de decir todos los artículos. Me encantó hacer esta actividad. Espero que ustedes hayan aprendido algo sobre la vista. No se olviden tomarle una foto a la actividad que hicieron y mándesela a su maestra. Nos encantaría ver todo lo que han aprendido. Hasta la próxima.